¿Qué pasa con la magnitud y grandeza de tocar en uno de los recintos más importantes de América Latina? Como lo es el Auditorio Nacional, Love of Lesbian llegarán a dicho recinto este jueves, para celebrar con su público mexicano las dos décadas de trayectoria, lo que significa una victoria para una de las bandas más importantes en la escena del indie rock en España. La banda integrada por Santi Balmes, voz, guitarra y teclados, Julián Saldarriaga, voz y guitarra, Jordi Roch, guitarra y teclados, Yori Olbonet, batería y programación, aseguraron en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, que su presentación en la capital mexicana en uno de los recintos más importantes del país significa una victoria para todos los raros que se salen del estereotipo dentro de la música establecida. Creo que nosotros somos esa parte de raros, los que se sentaban en la parte de atrás de la clase, que cuando salían al recreo no jugaban al fútbol pero se ponían a hablar de libros o a tocar la guitarra. Tenemos un poquito de ese derecho, tanto nosotros como el público, es nuestra victoria, comentó Julián Saldarriaga. Para Love of Lesbian, la presentación de este 18 de octubre es el resultado del trabajo, esfuerzo, y persistencia de la banda que se refleja a 10.000 kilómetros de su hogar, A lo largo de 20 años hemos tenido más derrotas que victorias, pero esas derrotas han conferido un carácter en la banda. No nos rendimos, pero somos muy realistas. No es el salto de una banda que tiene dos discos y viene a llenar este lugar, el Auditorio Nacional. Somos una banda que tiene muchos discos, que ha pasado del inglés, al castellano, que viene de tener el músculo y la piel curtida, explicó Balmes. Por lo que, a diferencia de su primera presentación en México, ante un público de 300 personas, llegar a un espacio de más de 10.000 personas es un paso muy grande en la carrera de los catalanes que quieran conquistar a un nuevo público.